Tenemos planeado realizar 125 cirugías de catarata con colocación de lente intraocular. Todo esto con el trabajo en conjunto, en equipo, de las diferentes dependencias como la Beneficencia Pública y la Secretaría de Bienestar. El sueño de nosotros de poder saber que hoy tenemos esta nueva construcción. Hoy ya tenemos todo el equipo aquí y eso también lo agradezco mucho. La inversión para esto en esta ocasión va a ser de 3.900.000 pesos para estos pacientes porque se atienden desde la consulta, desde los medicamentos, la cirugía, todo es totalmente gratuito. Durante esta jornada, tres oftalmólogos llevarán a cabo 15 operaciones cada día, lo cual ayudará a 125 pacientes con este diagnóstico en la primera etapa. Para mí es un orgullo que esta unidad siga funcionando con los más altos estándares de calidad y calidez, con instalaciones dignas de presumirse a nivel nacional. La atención más que nada fue muy buena. Y el hospital de primera. Sí, eso sí es lo que estoy viendo desde las salas de espera, luego aquí donde me pasaron a cambiarme la bata y de aquí para acá todo está en uno. Esto no solo significa una operación, sino representa la oportunidad de un nuevo comienzo, de poder dejar en claro que aún hay mucho por ver. Hoy pues vamos a seguir salvando vidas y eso para mí es muy importante para atrás. Sigamos haciendo todos una nueva historia. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!